Adamari López sorprende a su hija Alaya con el regalo de su vida. Adamari López, la querida actriz y presentadora puertorriqueña, ha sorprendido a su hija Alaya con un regalo que ha dejado a la niña completamente emocionada. Durante una entrevista reciente en el evento Upfront de Univision en Nueva York, López reveló el gran sueño que su hija de 9 años espera cumplir este verano. La noticia ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes siempre están atentos a las actualizaciones de la vida de esta famosa figura. En el evento, Adamari López expresó su gratitud hacia su leal público que la ha apoyado a lo largo de los años. Quizás ven que soy quien soy, no pretendo ser una persona que tiene un disfraz que se presenta ante la gente de una manera y que es de otra forma, comentó la estrella. Esta sinceridad y autenticidad han sido clave para mantener su conexión con los seguidores, quienes la admiran no solo por su talento, sino también por su carácter genuino. López reveló que su hija Alaya tiene un gran sueño para este verano, asistir a la Eurocopa. Está muy bien, está grande, dijo Adamari sobre Alaya. Sigue enloquecida con los deportes, el soccer es su pasión. La pequeña ya tuvo la oportunidad de ver a Messi en el Inter de Miami y ahora su deseo es ver a Cristiano Ronaldo en acción. Este anhelo deportivo ha sido una fuente de gran emoción para Alaya, quien ha demostrado ser una ferviente seguidora del fútbol. Además de hablar sobre los sueños de su hija, Adamari López también compartió detalles sobre su vida personal. La actriz, conocida por sus papeles en telenovelas como Mujer de Madera, Gata Salvaje y Alma de Hierro, comentó que se siente a gusto en su etapa actual de soltería. Estoy bien, me siento súper feliz de que me hayan dado una nueva oportunidad, afirmó. Su positividad y alegría han sido evidentes, reflejando una etapa de estabilidad y satisfacción en su vida. La presentadora del reality show, ¿Quién caerá?, también expresó que se siente muy tranquila y feliz disfrutando de su tiempo con su hija. En lo personal, también me siento bien, muy tranquila, solita, disfrutando esta etapa con mi niña, dedicándome a mí, a mi hija y a mi trabajo, añadió. Esta dedicación a su familia y su carrera ha sido una constante en la vida de López, quien siempre ha priorizado el bienestar de su hija. La revelación del sueño de Alaya ha tocado el corazón de muchos, mostrando una vez más la estrecha relación entre madre e hija. Adamari ha sido una figura pública muy abierta sobre su vida y sus seguidores han podido ver cómo ha manejado los altibajos con gracia y resiliencia. Este último gesto hacia Alaya es solo un ejemplo más de su dedicación y amor incondicional como madre. Durante el evento en Nueva York, López también aprovechó para anunciar la nueva programación de Univision, destacando su continuo compromiso con su carrera profesional. Su participación en la televisión y su influencia en la industria del entretenimiento siguen siendo fuertes y sus fanáticos esperan con ansias los nuevos proyectos que tiene en camino. La combinación de sus logros profesionales y su vida personal, llena de momentos especiales con su hija, hace de Adamari López una figura inspiradora para muchos. Su capacidad para equilibrar ambas facetas de su vida es admirable y continúa siendo una fuente de inspiración y admiración para sus seguidores en todo el mundo.